Ahora sí, vámonos, ¿cómo estáis mis queridos traders? Vamos a comenzar una edición más de revisión general del mercado, esta edición que hacemos todos los lunes, vamos a comenzar sin más dilación, hoy es 18 de febrero 2019, mi nombre es Carlos Valverde, trader y analista de mercados, y vamos a comenzar sin más dilación, voy a proceder a compartir la publicación, por fin he podido salir en vivo, he tenido algún problema con la conexión con el directo, os pido disculpas, pero voy a compartir, ya estamos en vivo y en directo, bien, ahora os saludo a mi familia trader, esperar porque voy a leer el aviso legal y de riesgo, como hacemos siempre, porque ya sabéis que operar forex, CFDs o cualquier tipo de instrumento online es especulativo y de alto riesgo y no es adecuado para todo el mundo, solo para aquellas personas que comprenden y están dispuestas a asumir esos riesgos económicos, jurídicos u otros que pueda haber involucrados a la hora de hacer trading. La información aquí presentada hoy no es una recomendación de inversión, ni es asesoramiento financiero, ni son señales, ni nada de nada, es meramente educacional. Cada uno debe ser responsable de sus propias decisiones. Bien, ¿y qué tenemos hoy? Revisión general del mercado, vamos a ver todo cómo está, voy a saludar a mi familia trader, buenos días o buenas tardes, dependiendo de dónde os encontréis del globo terráqueo. Hola Oscar, Juan, Julius, José, Anthony, Paul, Steven, Kiko, Gabriel, Freddy, hola Oscar, cuac, cuac, hola Gabriel, boa tarde, Sebastián, Anthony, buenos días. Sé que para algunos de vosotros incluso os ha venido algo mejor, que sea un poco más tarde, porque así no tenéis que madrugar tanto en Latinoamérica. Hola Mireya, César, jo, 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 que hay de nuevo viejo. Hola Miguel, Julius, Alfredo, Joan, Cacimierz, Steven, Alfredo, Rafa, Joaquín, Anthony, somos fans destacados, wow, sí, es verdad, lo pone. César, Rafa, Mario, Carlos, José, hola a todos, Javier, etc. Espero que hayáis tenido un fin de semana excelente y estéis preparados con energía para atacar esta semana a saco, sacar el cuchillo y el tenedor y pegarle un buen bocado al mercado. Hola Javier, Rodrigo, Carlos, buenas a todos, Rafa, a Piaro, etc. Como digo, espero que tengáis, hayáis tenido un buen fin de semana y que tengáis una semana excepcional, como siempre, ¿vale? Es importante recargar las pilas para venir con energías renovadas al mercado. Hay que tener ganas y energía, ¿vale? El mercado es importante, la energía. Hola Rafa, Raúl, Jonathan, buenos días, Andrés y el resto. Feliz inicio de semana a todos. Bien, dicho esto, vamos a comenzar. Primero de todo, lo que yo miro siempre son las noticias, ya lo sabéis. De entrada, el euro, la semana pasada, ahora estoy mirando euro spot, ahora voy a ir a los futuros para ver el análisis de cada divisa, como hacemos todos los lunes. De momento, el euro, la semana pasada, cerró con fuerza. Pinbar importante, un pinbar interesante en una zona de soporte. Bien, estoy en diario, bajamos a una hora. Toda esa zona, esto es un muelle, que se llama, para que ya lo tengáis claro, es un muelle o spring. Muy importante esta señal, y muy importante que lo tengáis claro esto, y también claro el por qué funciona. Eso es muy importante, la psicología, ¿vale? Este muelle del euro ha dado tres impulsos, cada vez está, la verdad, con menos fuelle, sigue siendo tendencia bajista, he empezado solo con el euro. ¿Por qué? Porque hoy se ha movido 40 pips. La volatilidad del euro y de las divisas últimamente no es muy alta, sigue habiendo buenas operaciones, como siempre, pero se mueve todo un poquito menos, y sobre todo hoy. ¿Por qué? A ver si alguien me lo dice. ¿Por qué hoy va a ser un día especialmente lento? ¿O puede ser un día especialmente lento? ¿Por qué? Y ahora os enseño una cosa para que veáis lo de la volatilidad que comento. Hola Harold, Freddy, Alexander, saludos desde Medellín, te los devuelvo desde España. Andrés, Julián, Natalia, John, hola chicos y chicas. Ni una noticia, exacto Miguel, pero hay algo más. Exacto, Charlie, es festivo en Estados Unidos, es feriado, muy bien chicos, exacto, está cerrada la bolsa en Estados Unidos, por lo tanto eso hace que el volumen y la liquidez hoy, pues fijaros, fijaros, lo voy a enseñar rápidamente para que se vea rapidísimo con el volumen indicador de volumen que tenemos aquí simplemente en Forex Spot. Podéis ver como el volumen hoy, pues está bastante, para ser la apertura de las 15, cuando normalmente tenemos un volumen aquí hasta ahora. Bien. Esto sería la apertura, por ejemplo, del jueves, ¿veis? Esta zona por encima de la línea roja, por encima de la resistencia que he puesto y fijaros hoy, no llega a tocar, ¿no? No hay volumen, no va a haber tanto volumen, eso no quiere decir que se pueda mover, se puede mover, pero es feriado, es festivo en Estados Unidos y eso hace que, al ser festivo en Estados Unidos, pues tenga mucho menos volumen en el mercado, sobre todo en la sesión americana, ¿vale? Esto es importante, entonces hoy es un día tranquilo y es perfecto para hacer el análisis semanal. Eso lo primero. Lo segundo, ya que estamos, os lo enseño, en una de las páginas que nos da datos, que es mataz.net, que nos dan datos de volatilidad, podemos ver como el lunes es el peor día del euro en cuanto a movimiento. Se mueve poco más de 50 pips de media el lunes, el peor día en cuanto a volatilidad. Y otra cosa que os quería enseñar, que esto era lo importante también que quería enseñaros, es que si os dais cuenta aquí, este es el histórico de volatilidad del euro. Bien, podéis ver a la izquierda los pips, aquí 80 puntos y el tiempo, ¿no? Y podéis ver, por ejemplo, como en 2015 subió la volatilidad, pero luego la volatilidad ahora mismo está, otra vez en soporte mínimos en 70 al día más o menos, está en muy poquito, ¿vale? Y eso hace, pues, que sea siempre más complicado dejar correr, sacar más pips, sacar más puntos. Yo he tenido épocas de hacer trading en el 2013-2014, que la volatilidad al día eran 180 pips. Entonces, claro, daba gusto, ¿no? Cómo se movía. Pero bueno, siempre hago este pequeño impas para que veáis que esto es importante, saber en qué momento del día de la semana nos encontramos, cómo está el resto de participantes, cuál es la condición del mercado, y eso es más importante que cualquier señal, indicador, soporte o resistencia o lo que sea, da igual, ¿vale? Eso es importante, ¿vale? Simplemente una pequeña parada para que veáis esto. Bien. Ahora vamos al análisis. Hola, chicos, Julius, Alejandro, Enrique. Es preferible descansar, además, porque viendo cómo está, ya está casi completo. Ha habido algún par interesante también, para un yen, para un dólar. La semana pasada yo canté el largo, lo comenté el viernes, pero fue complicado cogerlo y aguantar aquí en compra, para un dólar. Vamos a ver los futuros, Enrique, y a plantearnos la estrategia, exacto, como dice César. También es ganar dinero, o sea, mientras te preparas la estrategia y la semana estás preparando el terreno para hacer dinero. Bueno, esa página se llama mataz.net, volatilidad, te paso el enlace, la he pasado muchas veces. Bien. Vamos al lío. César, y ya con esto empiezo, dice, me disculpa si me desvío del tema, un pelín sí, pero bueno, pregunta. Con el volumen nos podemos dar cuenta de la manipulación del mercado por parte de los hacedores de mercado, tal vez trazando divergencia o algo adicional. No te compliques, tú vas a ver el precio, que el precio va a misa. No se puede discutir el precio que hay. Fíjate en el precio. Después, si quieres, fíjate en el volumen. Pero, más que buscar manipulación, busca patrones. Pregúntate, obviamente, las manos fuertes que están haciendo, dónde pueden estar situados, dónde está el valor, y ya está, tampoco te compliques. Largo un pound dólar, 28.95, muy bien. Hola, Saulo, un saludo. Bien. 28, eso será pound yen, hombre, Freddy. No pound dólar. Pound dólar. 1.28.95, eso sí. Bueno, vamos a ver. Buena suerte. Vamos a los futuros, venga. ¿Vale? Un saludo, Alejandro, que nos manda desde Cali. Vamos al futuro. Bien, entonces, día tranquilo. Índice del dólar. Dólar index. Semanal. ¿Cómo está esto? 97. ¿Qué pasa con el 97? Es incapaz de cerrar. La semana pasada tuvo una vela semanal por encima de la línea azul, el 97. Esto es el dólar en sí mismo contra el resto de monedas. Veis esa vela semanal de la semana pasada, verde, pero que deja mecha justo la resistencia. Déjame echar la resistencia y eso, pues es una señal de venta en sí misma, una señal de que hay debilidad, de que hay oferta, de que hay vendedores ahí. ¿Qué quiere decir eso? Voy a sacar el Fibo, como siempre, un momento, limpio, ahí está. Voy a tirar otro Fibo bajista, como siempre, y voy encerrando al precio. Lo primero, la tendencia, ¿cuál es? Para mí sería alcista por encima del 97, pero tiene que atravesarlo y cerrar por encima. Bien, mientras no haga eso y no cierre por encima del 97, es un poquito de debilidad. Sí que es cierto que tiene una serie aquí un poco alcista. Si bajamos a diario se va a ver más claro, pero también se ve más clara esa incapacidad, esa resistencia que tiene el dólar aquí en el 97. Fijaros, esta vez ni siquiera ha llegado a testear el máximo anterior. Está bastante claro, se ha quedado en el azul, en el 97, no ha llegado a la roja. Y ahora parece que es momento de retroceso del dólar, que había empezado bien febrero y había estado con bastante fuerza en febrero. Y me espero un test del 96.50 y, en última instancia, del 96 aquí abajo. Es decir, a corto plazo le veo un poquito de debilidad al dólar. Le veo un poquito de debilidad al dólar. Si supera el 97 al alza con fuerza, entonces la cosa va a cambiar. Y yo ya estaría muy atento. He puesto esta flecha enorme. Ahí. Si supera el 97 con fuerza, entonces ya cambia la cosa. Y si veo que empieza a entrar demanda aquí abajo en esta zona de retroceso, también va a cambiar la cosa. Voy a estar atento. Pero hasta entonces ahora, además, parece que ha abierto con gap bajista. El futuro cerró en 96.90 y ha abierto en 96.80. La manipulación está en tu mente. Hola, Emerson. Hola, Joshua, Javier, buenas, Jefferson. Bienvenidos. Vale, entonces dólar. Estoy a largo plazo un poquito alcista. La verdad, no os voy a decir que no, porque la tendencia sigue siendo alcista. Por lo menos hasta que no supere en diario el 95 a la baja, aquí abajo. Pero a corto plazo puede que esta semana busque el retroceso. Si bajamos a una hora, bajamos a una hora, veis ahí en el 97, que es la zona azul, pues está teniendo problemas ahí de aguantar por encima de esta zona, haciendo una especie de Batman, hombro-cabeza-hombro, y parece que quiere empujar ahí a la baja. Vamos a ver el 96.50 y luego el 96. Bien, atentos al dólar. Está interesante. En cualquier momento se puede poner fuerte también, ojo. Jefferson, voy a mirar los futuros hoy. Si me da tiempo, miraré pares. Tendrás que esperar a mañana al café y mercados. Vamos a ver el euro. Pero te puedes hacer una idea viendo lo que estoy comentando. Por ejemplo, pa un dólar. Pues me espero que a corto plazo, como estaba diciendo, que el dólar a corto plazo lo veo un poquito débil. Me espero a corto plazo que el pa un dólar pueda hacer una pequeña subida hasta el 1.29.50, 1.29.60. Fijaros, esta zona de Fibo que todavía no ha llegado a tocar. Bien, 1.29.60, etc. Futuros. Natalia, futuros. Se pone contenta. Rafa dice, profe, una pregunta. En TradingView a veces me va lento y he intentado usar la herramienta de Investing, pero no consigo el E6. Debería de irte perfecto. La verdad, es una aplicación web, Rafa, es página web. Cambia de, si estás con el Google Chrome, por ejemplo, pues cambia al Mozilla, Firefox. Usa diferentes navegadores web. A lo mejor es el navegador. Bien. Investing, la verdad, yo es que no lo uso. No te puedo decir. De todas maneras, también tenéis los futuros aquí en web. En finbiz.com. Vais a futuros. 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 Currencies. Que son monedas. Y aquí vas a tener también el futuro de las principales monedas. Y tienes aquí el euro. ¿Qué pasa? Que no se puede graficar. Es cierto, no se puede pintar. O sea, graficar con las herramientas como en MetaTrader o TradingView. Pero puedes guardarte el dibujito y puedes dibujar y hacerte tu análisis igual. Guardar la foto y dibujar aquí lo que quieras. Aquí también lo tienes. Bien, vamos a seguir. Hola, Ronnie. Buen día. Muy feliz semana para vos también. Pura vida. Vamos a proseguir con el euro, que en realidad el futuro del euro es muy parecido al futuro del dólar, porque tienen mucho peso entre ellos. Y hay una zona aquí que marco siempre, que es esta zona de máximos. Una congestión de máximos. Estoy en semanal, futuro del euro, el E6. Una congestión de máximos ahí importante. Que en el futuro encaja más o menos con el 13,90, 13,80. Tener en cuenta que esto es una zona. Es importante. Esto es zona. No va a ser exacto al PIB, porque hay muchos máximos aquí. Y vamos a graficar. Yo voy a hacer mi análisis como siempre. Tiro mis FIBOS, bajistas, alcistas, todo. La tendencia, obviamente, es bajista, claramente. Pero el 1,13, hay un soporte aquí en el 12,75, en el futuro, que es muy fuerte. El 12,75 es una zona muy fuerte, ¿vale? Bastante soporte ahí. Y le está costando romper. Ha tocado ya un par de veces. Le está costando y es posible que entre algo de compra. Aunque estemos en contra de tendencia, cuidado aquí. Porque si bajamos a diario, por ejemplo, se puede ver que ya ha dado uno, dos, tres, cuatro toques. Y hay fuerza en esa zona. Por lo tanto, a corto plazo, espero, puede, parece, que el euro quiere ir al 13,90, 1,14. Ya veremos cómo se comporta cuando llegue el precio hasta ahí. Eso es lo de siempre. Hay que tener paciencia porque el mercado está vivo. No sabemos, cuando llegue allí, cómo se van a comportar el resto de participantes. Entonces, hay que estar atentos. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? En diario, el euro puede llevarnos hasta el 1,14, el futuro. Y ahí vamos a ver si aparece venta o no. A corto plazo, desde luego, tiene un pinbar ahí en el soporte del 12,75. Que cuando lo atraviese a la baja, sí que le va a dar mucha debilidad y nos puede llevar al 1,12. Esto es importante, en el euro, en el spot, también estaros atentos. Esto es el futuro. Porque, en este caso, os lo voy a enseñar un momento. Este es el Fibo que os comento, en semanal, del euro. Si cae el 1,12,50, 1,13. Tenemos este soporte en el spot, que es el 11,86. Y ese es un nivel muy fuerte. Es un nivel muy fuerte de soporte, el 11,86 en el euro dólar. Muy, muy fuerte. Si cae el 11,86, se puede ir muy rápido a precios menores. Pero lo veo complicado que caiga fácil. Va a ser una zona, porque es una zona atractiva, lo tenéis que pensar. Para vender euros. Perdón, para comprar euros. Es una zona atractiva para comprar euros. Toda esta zona del 12,75, etc. La gente que tiene dólares va a acumular euros ahí. Las empresas y demás es una zona atractiva para hacer cambio. Entonces, eso soporta el euro bastante bien. Hay una zona de resistencia muy fuerte, eso sí, en el 1,14, 13,70, 13,90. ¿Qué le va a costar atravesar? Entonces, quizás pueda estar en rango un tiempo el euro dólar en esta zona. O, si atraviesa el 1,14, el futuro puede ir al 1,15 rápido. Bien. Cuidado, porque está a corto plazo, hay fuerza, pero la tendencia es bajista. Precaución. Si compráis a la hora de dejar correr trades, tenéis que tener cuidado, porque luego en cualquier momento, veis ahí, se da la vuelta y empieza a bajar. Coge fuerza, pero luego se da la vuelta. Entonces, es importante la gestión aquí de la salida en los pares de euro, ¿vale? Sobre todo euro dólar. Bien. Vamos a la libra B6, British Pound Futures. ¿Vale? La libra semanal, futuro de la libra. Vamos a ver cómo está esto. Bien. 1,30. Nivel muy fuerte, muy fuerte, muy importante el 1,30. La tendencia es bajista. Estoy marcando las zonas. Vamos a ver qué más zonas hay aquí, interesantes. Además, es importante seguir siempre el mismo enfoque a la hora de analizar, a la hora de hacer el análisis técnico, para que sepáis si os está funcionando o no. Si cambiáis vuestro análisis, todo el rato es complicado saber por qué aciertas. Bien. Bien. Pound Futures. 1,29. 29. En diario, ¿cómo es la tendencia? Es bajista, pero si supera el 1,32 esta zona aquí al alza, se puede dar la vuelta. Estaros atentos. Esta zona del 1,32 aquí al alza es una zona de cambio de tendencia. Estamos todavía lejos, pero tenéis que estar atentos, porque si rompe ahí al alza, es un cambio de tendencia en diario. Y eso es importante. Buena pregunta, Freddy. ¿Qué tipo de empresas especulan con divisas? Carlos, muy buena pregunta, Freddy. Todas las empresas que tengan riesgo de divisa en su tesorería, sobre todo, empresas de importación y exportación. Esas son las empresas que más divisas suelen hacer. Importación y exportación. Y empresas de transporte. Esas también serían muy importantes. Tienen mucho riesgo también de divisa. Todo lo que son aerolíneas, todo lo que son flotas de autobuses europeos, internacionales. Empresas de transporte, marítimo, logístico, no voy a decir nombres, pero es sencillo. Y importación y exportación, Freddy. Todas esas empresas tienen mucho Forex en su tesorería. Bien, es muy importante. El otro día nadie me preguntó en el evento. Yo tenía preparado una pequeña explicación, un pequeño trozo, pero nadie me preguntó. No pasa nada, ya lo explicaré. ¿Qué significa eso? Que en el euro dólar, esas empresas, el director de tesorería, el encargado, cuando llega a esta zona del 1.13, 1.12, pues dice, oye, pues toda esta zona es interesante para comprar euros. Cambiar y adquirir euros porque es un precio bueno, es un precio barato, están baratitos. Toda esa zona es atractiva. Por eso digo que es difícil que caiga. No es tan fácil caer porque es un precio atractivo, ¿vale? Pero no voy a entrar en esto ahora demasiado, pero es importante que lo tengáis en cuenta. Por eso el Forex tiene tanto dinero, tanto volumen, ¿vale? De hecho, un día voy a hacer un seminar solo de esto, porque creo que es interesante que aunque no sea nuestro negocio exactamente lo que hacemos nosotros, pero es importante ser conscientes. Bien, resistencia más cercana en el futuro, el 29.50. Toda esta zona. Mientras sigamos por ahí debajo, libra débil. Ahora bien, la semana pasada, ojo, tuvo los últimos días de la semana un impulso bastante fuerte aquí al alza. No llegó a tocar el 3.82 en el 29.67, pero está muy cerca. Entonces aquí, ¿cómo se puede hacer cuando rompa el 1.29 a la baja? Sería como una continuación de que el tren y el autobús otra vez continúan su dirección original, es decir, bajista. Se ha dado una pequeña vuelta, ha ido a buscar pasajeros, está recogiendo pasajeros en la dirección contraria, y luego reanudará su marcha otra vez bajista original cuando rompa el 1.29 a la baja. Entonces eso es una entrada fácil, se puede hacer bastante fácil. En el spot estamos ya justo aquí en el 1.29. Y claro, obviamente es complicado, puede haber roturas falsas, cuidado, pero aquí es una zona interesante para continuar aquí cuando ya se dé la vuelta y caiga con fuerza. 1.29 es la zona clave. 1.29 es la zona clave. Sí, ese es el mínimo, Alejandro, que dices, la libra mientras esté por debajo del 27.93 estaría débil. Está claro, es una buena manera, el soporte aquí lo estoy viendo, obviamente. 27.93 cuando lo rompa le va a dar más debilidad, ¿vale? Así que la libra está un poco parecido al euro a corto plazo, tiene fuerza, cuidado, puede continuar, puede sacar máximos, puede hacer, está buscando pasajeros, pensar en eso, está buscando pasajeros, para luego continuar su marcha. Esto es el spot. Bien, puede ir al 1.29, 50, etc. Para luego continuar a la baja. Cuidado con las noticias de la libra, porque el Brexit todavía sigue ahí, ¿vale? Vamos a ver el futuro del yen. Yen japonés. Moneda interesante, que a mí me gusta mucho el yen, se mueve muy bien. En semanal, el futuro está dando un patrón de congestión, un triángulo, en el cual el precio se está aceptando en la zona media. Todo correcto. Empezó el año muy bien, ahora toca retroceso, parece que ya ha roto el 3.82, ha testeado el 6.18, justo, pero parece que quiere volver otra vez a atacar ese nivel, que no le tiene mucho, no hay mucha compra, hay un poquito de compra. Pero otra vez ya vamos a bajar, atacar para atacar y absorber, porque al final esto es así, esto es como un muro. Tú vas picando el muro, vas picando, vas picando, hasta que el final cae el soporte, cae el muro y nos lleva al siguiente sitio, al siguiente lugar. Bien, entonces, ¿qué zonas son? Voy a ir marcando las zonas, lo voy a poner sin tanto cero, porque si no es una locura, el futuro tiene 0.009, lo voy a poner así, 0.9030, siguiente nivel, el 8920. Estoy bajista el yen y favorece una venta, yo quiero ventas en el yen japonés, bajamos a 4 horas, un buen descuento ahí, que dio la semana pasada un poquito, y ahora puede volver a atacar, parece además, pound yen, dollar yen, todas esas compras son interesantes. Euro yen, fijaros, el pound yen que rally tuvo la semana pasada, rally es una subida, muy interesante y ahora espero otra vez continuación a la baja. ¿Cómo puedo entrar aquí? Hay muchas maneras de entrar, podéis entrar, como decía el otro día el chico, no, es que FIBO no funciona, pues apuesta que no funciona, apuesta que lo va a romper y ya tienes una entrada, una señal muy buena. Apuesto a que este FIBO no lo aguanta, no lo soporta, ya tienes tu entrada, hay que ser un poquito... lo que te hace entrar, te hace salir y te puede hacer entrar otra vez, ¿no? Bien, así que el 0,9060 le da energía bajista, le da debilidad, sobre todo debéis de tenerlo todo muy claro, muy limpio, muy aséptico, sin opinión personal, dejar de lado las opiniones, intentar ser lo más limpio posible. Estamos todos muy concentrados Rafael y es importante, eso es muy importante, es verdad, creo que está siendo una buena sesión, ¿vale? ¿En qué momento voy a decir yo, ojo con el YEN, que se puede poner fuerte? Hombre, cuando supere este máximo de aquí, sería la primera zona, el 9090, y también igual, con el FIBO aquí, si supera esta zona de aquí, también le puede dar fuerza, el 9075, ¿vale? De momento a corto plazo, YEN, débil, bien, vamos a mirar el canadiense, el D6, vamos al canadiense, dólar canadiense, Un segundito, le vamos a echar un vistazo al petróleo, ¡Ojo con el petróleo, Juan! Y el resto de familiares traders, de mi familia trader, estaros atentos Jefferson, a ti que te gusta mucho también el petróleo, 55,50, estamos por encima, lo ha atravesado además de esos layo, en un momento además, lo ha hecho en un momento además, que no, como que no quiere que se vea, eso es muy importante, lo ha hecho en una hora y en una zona, el viernes, a última hora, a las 9, cuando estamos todos fuera, y de repente ya abre por encima, entonces, ¡Ojo al petróleo! He venido un momento a la MetaTrader, estaros atentos, porque este nivel es un nivelazo, 55,50, mientras estemos por encima del 55,50, estoy alcista a petróleo, y le puede dar fuerza al canadiense, ¡Ojo! ¡Ojo! ¿Vale? Este trade es interesante, habrá un retest aquí, muy buena zona, en diario, si aguanta ese nivel, espero que continúe al alza, el petróleo, está al 58, por lo menos, le da fuerza, vamos a ver qué hace, ahora parece que lo va a testear, estaros atentos, nivelazo, estas oportunidades hay que estar atentos, porque el precio, pues a lo mejor, tarda dos meses, hasta que llega ahí, estás 40 días esperando, dos meses, hasta que por fin llega a ese nivel, entonces, es importante, ¿no? 55,50. Seguimos. Chus. Dice, para que funcione el Fibo, no hace falta, el Fibo, el Fibo es un descuento, lo que cuenta es el resto. Freddy dice, las guardas todas, Carlos, jiji, el Fibo funciona, si se sabe en qué condición está el mercado, exacto. Es así, chicos, tenéis que tener en cuenta, que el Fibo, no es más que una referencia, igual que el análisis técnico en general, todo lo que es análisis técnico, son referencias, el Fibo es una referencia, sin más, coges un movimiento de un metro, de cero a cien, treinta y ocho centímetros, sesenta y uno, cincuenta, dividirlo en tres partes, o sea, es una referencia. La clave está en saber esto, cómo se encuentra la gente, el mercado, las noticias, la semana, el interés, el sentimiento, esa es la clave. Luego ya la señal que quieras usar, me gusta Fibo, cualquiera puede usar la que le plazca. Es muy importante entender la jerarquía. Y el Fibo funciona, aunque sea apostando a que no va a funcionar, ya funciona también, tienes una buena entrada. Bien, hay que matizarlo, eso es verdad, Freddy, es importante. Dólar canadiense, vamos a ver cómo está, estoy mirando el semanal, está bajista, todavía, está haciendo un canal, una especie de canal aquí bajista, el dólar canadiense, el futuro. La verdad es que ha encontrado un buen soporte, o sea, ha rebotado con fuerza, lo digo porque ha rebotado aquí, estas semanas anteriores rebotó con bastante fuerza aquí, en el 73, 75, pero ahora viene el test de las ventas, de los vendedores. Ahora empiezan otra vez los vendedores, a ver qué pasa, y ya lo tengo hecho el canadiense, ya está listo. Tenemos una zona de soporte muy fuerte, en el 75, 25 en el futuro, como podéis observar, ha estado varios días ahí intentándolo, intentándolo, y ahora está empezando a subir al alza. Y tenemos una zona de resistencia, en el 76, 45. Es decir, ¿cómo está el dólar canadiense? La tendencia es bajista, pero a corto plazo, puede haber una prueba de la tendencia, es decir, un test de fe, de los vendedores, de la tendencia, porque esto es una estructura. Es un punto de cambio de tendencia, el 76, 45. Parece que quiere otra vez el precio ir hasta ahí, para ver realmente, a ver si es verdad que la tendencia bajista continúa. Si rompe el 76, 45 con fuerza al alza, cambio de tendencia en el dólar cat, se pondría fuerte. Muy fuerte. Buenos días, Fernando. Exacto, Alejandro, muy bien. Dice, si el petróleo está fuerte, el canadiense podría permanecer por encima del 74, 80, incluso, es más, te diría 75, te diría yo, por encima del 75, de toda esta zona. ¿Vale? Toda esa zona es zona de soporte, se ve claramente. Si cae esta zona de aquí, pues ya vuelvo a darle debilidad al canadiense. ¿Vale? Importante. Cristian me pregunta, Carlos, ¿cómo interpretas la volatilidad de Mataf? Es una muy buena pregunta, que me encantaría responderte, pero como pienso que esa pregunta merece la pena, responderte con propiedad, y ya hemos hecho algún vídeo sobre la volatilidad, te voy a pasar un enlace de nuestra biblioteca de TIC1000, la familia Trader y el Tito Charlie, donde te explico cómo usar la volatilidad a nuestro favor. Y cómo interpretarla, cómo leerla, qué significa, etcétera. Te dejo el vídeo en el chat. Bien, seguimos, hemos hecho el dólar, el yen, el euro, la libra, vamos a mirar a los australianos un poquito, a los orientales. El australiano, los canguritos, ¿cómo están los canguritos? Es increíble, Canadá como, perdón, Canadá, digo, Australia, como tiene una fauna y flora increíble, que no hay en ningún otro lugar, por los, por el azar o la suerte de quedarse aislados, hay unos bichos que no hay en ningún otro lado del planeta, y es muy interesante la, la naturaleza que hay en Australia, si tenéis una oportunidad de ir a conocerlo, yo no lo conozco, pero tiene que ser espectacular. Vamos a ver el australiano, fijaros, el australiano, el futuro, viene de un pinbar fuerte también del 0,7, está un poquito sobrevendido, está un poquito extendido a la baja, tenemos el 0,7, es un nivel fuerte, fuerte, pero la tendencia, pues ha habido bastante debilidad aquí a la baja, sigue estando bajista, favorece una venta desde mi punto de vista, pero bueno, cuando está en soporte, ya sabéis cómo es esto, a veces en soporte el precio se anima, estoy mirando el diario ahora, podríamos decir que este soporte fuerte, pues sí, le ha dado algo de vidilla, y ahora empieza otra vez el test de los vendedores, de la gente que está vendida a 71,80, si lo rompe al alza, puede hacer que los vendedores se asusten, quieran cerrar posiciones, y le den algo de fuerza a la australiana, atentos al 71,80, en el futuro, y el 0,73, y además, voy a estar atento al oro, porque el oro, ojo con el oro, se está animando, se está calentando chicos, uf, 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 os animo a que busquéis un descuento, una posición, os animo a que intentéis subiros al carro, me lo digo a mí mismo igual, porque yo ahora mismo no estoy fuera, y como no estoy fuera, como no espabilemos, vamos a perder el tren, y este tren es muy interesante en el oro, andaros muy atentos, porque está rompiendo a punto de romper máximos el oro, haciendo una serie claramente alcista, y es una oportunidad muy buena, no quiero decir nada, puede fallar, puede no funcionar, cada uno que haga lo que quiera, pero yo me recuerdo a mí mismo, que viendo cómo está esto, me gusta bastante, y esto le da algo de fuerza, al australiano, quieras que no, le da fuerza, porque tienen correlación el oro, y el dólar australiano, tienen algo de correlación, por lo tanto, dólar australiano, estoy bajista, pero si empieza a caer soportes, otra vez, perdón, estoy bajista, pero si rompe resistencias, podría llevarnos a testear esta zona de aquí, del 0,73, el 70,80, mejor, Alejandro, 72,11, está mucho más arriba, si estamos por encima del 70,80, le da algo de fuerza, si rompe el 71,80, todavía más fuerza, si rompe el 73, es un cambio de tendencia en diario, si recupera el 70,80, la baja, debilidad, dice Miguel, pues porque no has visto los bichos que hay en Brasil, está lleno de bichos, entre ellos estoy yo, sí señor, somos unos bichos todos en realidad, los insectos, el alimento del futuro, iros acostumbrando, porque va a ser, ¿qué tenemos hoy para cenar? pues hoy tenemos, saltamontes fritos, saltamontes a la plancha, y desayunar, hormigas, si te portas bien, gusano, va a ser el alimento del futuro, vamos a hacer el neozelandés, que está más fuerte que el australiano, ya lo veo yo claramente, que está más fuerte que el australiano, aunque tiene algo de congestión aquí, de oye, vamos para arriba, vamos para abajo, ¿qué hacemos? si no, si no, si no, está ahí como con una congestión, no, no, en serio, no os ríáis, es el alimento del futuro, con un poquito de tabasco, con un chile, le echas ahí a un saltamontes a la plancha, frito, crujiente, mmm, riquísimo, tiene proteínas, se pueden cultivar, bien, el neozelandés, el kiwi, estoy en semanal, el futuro del neozelandés, tiene aquí un mínimo ascendente, que le da algo de fuerza, todavía no ha roto el 618, que sería un poquito la zona de la estructura, el cambio de tendencia, aquí, en el 70-60, está débil, porque la tendencia es bajista, pero, por otro lado, está aguantando bastante bien, en diario, por ejemplo, podemos ver como, está haciendo como un doble techo, un triple techo aquí, en esta zona del 69-50, y en el momento en el que rompa eso, sería un cambio de tendencia, y ojo, se puede poner fuerte, el 69-50, ¿vale?, se podría poner fuerte, el kiwi, de hecho, lo veo más fuerte que el australiano, ¿en qué momento le voy a dar yo debilidad?, cuando reanude, y empiece a romper el 67 aquí, a la baja, 67-77, cuando reanude aquí, a la baja, esta zona, y empiece a romper esos soportes, la zona roja, le daría otra vez debilidad, está un poquito en rango, si rompe arriba la línea roja, 69-50, puede ser un cambio de tendencia, ojo, ¿vale?, atentos, atentos el kiwi, podéis ir luego a buscar obviamente, al dólar, al spot, podéis buscar otras zonas aquí, para verlo con claridad, ese es el cambio de tendencia, 69-40, no me imagino comer eso, dice, somos lo que comemos, bien, buen día Leo, Saguaros, hola buen día, hola William, ¿qué material me recomiendas leer, o dónde buscar info de calidad, acerca del tema de las correlaciones? Pues no es fácil, no es fácil, yo te voy a dejar, un vídeo que hice, sobre las correlaciones también, para que le eches un vistazo, tratamos, un buen rato, bastante, el tema de la correlación, que es importante, las correlaciones en el Forex, te lo recomiendo, aquí hablo de las correlaciones, para que entiendas bastante bien, las correlaciones, William, te dejo el vídeo ahí, las correlaciones en el mercado Forex, una hora de clase, ¿vale? donde lo explico bastante bien, y si ya tienes más dudas, pues puedes buscar algún libro, hay algún libro en inglés, pero, tampoco, los libros que te voy a pasar, o son muy avanzados, o son muy básicos, entonces, tampoco, también si tienes dudas, hay otro vídeo, de libros, Forex, café y libros, lo puedes buscar, buenos días, Enrique, y por supuesto, dale a like, y hazte seguidor de Tic1000 Español, para que te indique, cuando hacemos nuevos vídeos, que no se te olvide, Martín, dice, el oro hizo un nuevo máximo, pero fallido, en una hora, cuatro horas, está trabajando, está trabajando en ello, ya lo ha hecho, lo acaba de hacer, fallido nada, amigo mío, esto es alcista, bullies, como una casa, esto, esto es más alcista, que, fíjate, esto va para arriba, está yendo para arriba, por lo menos ahora, está rompiendo, ya estamos por encima, siempre y cuando estemos por encima, para mí es rotura, bien, seguimos, ¿qué moneda me falta?, ya hemos hecho todas, ¿no?, hemos hecho todas las monedas, me faltaría el franco suizo, podemos echarle un vistazo al franco suizo, el S6, por lo demás he hecho todas, canadiense, kiwi, osi, pound, dólar, euro, yen, me faltaría el Swiss, y después puedo echar un vistacito, si me da tiempo, a los mercados, las acciones, éxitos, Freddy, el real brasileño, reales, 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 voy a mirar el SP500 Mario, después del franco suizo, y a lo mejor miro el petróleo también un poquito, el oro, y cerramos, cerrando, bien, ¿cómo está el franco? Confederación Helvética, por eso se llama así, CHF, ¿vale?, creo que se escribe así, creo que ese es el nombre de realmente, de CHF, por eso es CHF, Confederación Helvética Francófona, si no me confundo, creo que me estoy confundiendo en la última, el CHF, ¿vale?, Confederación Helvética, no pasa nada Mario, vamos a hacer el Swiss Franc, el franco suizo, fijaros que zona, mira, mirad dónde estamos ahora, está muy curioso, 0,999, estamos en un precio muy curioso, y, pues es una zona también, tiene poca volatilidad, pero es una zona complicada, el 1, la paridad, es el futuro, pero, hay un suelo muy fuerte aquí, fijaros, como caiga este suelo, pues el dólar Swiss puede hacer un máximo nuevo, en semanal, cuando rompa toda esta zona, se puede poner muy fuerte, se puede poner muy fuerte aquí al alza, ¿vale?, ¿entendéis aquí?, fijaros, esta resistencia es el mismo suelo, que veis aquí en el futuro del franco, yo estoy bajista, la verdad, estoy bajista del franco, no tiene mucha volatilidad, tendría cuidado, en soporte igual, porque está rebotando muchas veces aquí al alza, como veis, rebota mucho, mucho, mucho en esta zona, pero, estar atentos, también estar atentos, porque si rompe, pues, puede dar una rotura y una bajada interesante, ¿qué pasa?, que tiene correlación con el euro, ¿vale?, también va para Williams, el euro y el franco suizo, tiene una correlación positiva, entonces, mientras el euro tampoco caiga mucho, pues, el franco suizo va a estar un poquito soportado, en diario, estamos en soporte, puede hacer que rebote un poco el franco, y nos lleve hasta estas zonas, el Swiss franc, hasta el 1,092, vamos, el 1,10, 1,010, le daría algo de fuerza, cuando rompa el 1,020, aquí al alza, esa zona le puede dar algo de fuerza, bien, del franco, pero, no está demasiado interesante, quiero que rompa la baja, o coger un descuento arriba, vamos a mirar el petróleo un momento, con calma, solo lo quiero echar un vistazo rápido, luego miro el SP500, como digo, porque está comentando Chus, que parece que está haciendo una trampa bajista en 4 horas, el petróleo, yo la verdad es que no veo la trampa que tú comentas, hasta que no rompa el 55,50, Chus, hasta que no rompa este nivel, yo no veo la trampa bajista todavía, tiene que atravesar ahí a la baja, 5,550, y aún así, voy a estar muy atento, luego del 54,30, y toda esta zona, seguiría al cista, hasta que no caiga el 53,11, en el petróleo, cuando ya caiga el 53,11, entonces, sí que voy a estar atento, pero yo sigo al cista, además es el segundo toque ya del Fibo, veis, esto ya está cansado, está cansado, quizás es porque no has visto el enlace bien, te lo voy a poner otra vez el enlace del vídeo de las correlaciones, Oscar, acuérdate también de darle like, aquí a follow, quiero decir que lo está preparando, sí, pero todavía no lo ha hecho, Chus, sigue por encima del 55, o sea, hasta que no rompa esa línea, la baja, pues, no, todavía no lo ha hecho, sí, es cierto, que se ha parado un poco, pero seguimos por encima del máximo anterior, entonces, todavía no ha hecho la trampa, Felicidad dice, buenas tardes Carlos, podrías decirme cómo se llama esa aplicación, dónde se podía practicar con las velas japonesas, la tienes aquí en Trading View, le das aquí arriba a Repetición, lo ves que lo pone ahí Repetición, pones el instrumento que quieres, el marco temporal, le das a Repetición, y marcas hacia atrás una zona, a ver si me deja, no, tiene que ser en intradía, tienes que jugar aquí un poco con los controles de esto, hay una manera para hacer que vaya para atrás, que ahora mismo no la estoy sacando, un momento, algo le pasa al futuro, a lo mejor depende del instrumento, no sé si te deja con todos, vale, tienes que descargarte la información, además está cerrado, ves pone arriba Festivo, cerrada, retrasada la información además, pero en cualquier par de Forex, seguro que te deja, hacerlo, vas aquí, le das a Repetición, ves, y te sale esta línea roja, que marcas desde donde quieres empezar, pues desde ahí, pues desde ahí, y ya le puedes dar al Play, y ya se va a ir moviendo las velas, vale, en este caso si te dejan el Euro, depende del instrumento, vale, listo, vamos a mirar al SP500, hay gente que en el móvil lo deja ver, y otra gente no, Oscar, ya va a depender de si es Android, Apple, o lo que sea, no sé, ya ahí no te puedo indicar, el navegador que estés usando, etcétera, bien, SP500, ¿cómo está? la semana pasada, fijaros que impulso al alza, más rico, más interesante, más bueno, sólido, desde el 2712, arriba, 2712, rotura al alza, tiene fuerza, hay una zona aquí, el 2800, obviamente no va a ser fácil tampoco romper, puede ser que el precio esté un poquito cansado, eso también hay que tenerlo en cuenta, porque ya viene con un impulso bastante fuerte, ahí, el 2800, bien, esa zona, bueno, lleva un impulso, desde el 2350, hasta el 2770, pues hombre, ha tenido un rally, un impulso bastante bueno, bastante interesante, entonces, pueden pasar varias cosas aquí, psicología de mercado, uno, que los que hayan comprado y demás, haya gente que ya vea atractivo el precio, y decida cobrar, que es totalmente normal, ¿no? si coges este trade, dices, bueno, pues voy a empezar a cobrar, y nos dé un retroceso, hasta el 2712, bueno, a mí es un nivel muy importante, que puede dar compras ahí, en esa zona, opción 1, opción 2, también puede ser que directamente ya vaya a romper el 2800, y a sacar estos máximos de aquí, 2822, después de ahí se puede dar la vuelta también, ¿no? hacer la trampa, opción 3, que se vaya directo como una bala, al máximo, 2939, directo como una bala, pum, muy rápido, con mucha velocidad, casi sin dejar tiempo, y que el dólar esté débil además, justo, que coincida debilidad del dólar, alcista el índice, perfecto, y haga un nuevo máximo, y después, para abajo, o para arriba, puede pasar cualquier cosa, en realidad, ahí en el nuevo máximo, pero me gusta esta idea, de romper el máximo histórico, y bajar, esa idea me gusta, yo estoy alcista, solo voy a buscar compras, si rompe el 2712 a la baja, ya no me tengo que complicar, tengo hecho mi plan, ¿dónde estoy? ¿encima del 2712? bien, compra, vale, ¿dónde quiero comprar? pues ya, voy buscando zonas, 2760, 2750, toda esa zona, voy a ir buscando zonitas, voy a ir haciendo los deberes, controlando el riesgo, siguiendo el plan, todo tranquilo, sin estrés, sin adrenalina, sin volverse loco, ¿vale? muy importante, pero está muy bonito, el SP500, el IBEX, ha cogido algo de fuerza, por el tema de las noticias en España, de las elecciones, y tal y cual, parece que no, los índices han cogido fuerza, está ayudando al IBEX, que puede romper aquí máximos, el DAX alemán, también ha cogido algo de fuerza, parece que quiere cambiar la serie, empieza a hacer una serie alcista, cuidado los vendedores, estados atentos, el Nasdaq, no está tan fuerte como el SP500, podéis ver, mantiene fuerza, el Dow Jones está bastante fuerte, está muy muy fuerte, y ojo, que también puede atacar máximos, fácil, fijaros que entrada ahí, a ese nivel, que entradas, que entradas, que ricura de niveles, bien, estaros atentos, vamos a terminar la sesión, estaba mirando un poco, Reino Unido, Japón, etcétera, bien, esto es todo amigos, hemos mirado la mayoría de instrumentos, por no decir, casi todos los instrumentos importantes, y ya tenemos una buena previsión y perspectiva de esta semana, mañana en el Café Mercados, analizaré los pares de Forex, como siempre, espero que os haya gustado, la sesión, que hayáis aprendido lo máximo posible, que os ayude en vuestro trading, Miguel dice, ¿te consideras short trader, long trader, o just trader? Just trader, me considero just trader, me da igual que sea para arriba, para abajo, izquierda, derecha, da igual, hay que seguir las pistas, que nos llevan a los puntos, a los pips, al valor, pillar un buen descuento, just trader, porque yo lo valgo, just trader, my friend, chicos y chicas, espero que os haya gustado la sesión, como siempre, recordaros, que a las 6 de la tarde, tenemos sesión de psicología, y vamos a estar esta semana, con, que lo tengo aquí, si no rompo nada, porque lo tengo todo aquí, trading en la zona, señoras y señores, esta tarde, vamos, me vais a acompañar, si queréis, a mi análisis de trading en la zona, leeré alguna cosa, compartiré mis anotaciones, que tengo muchísimo subrayado, en este libro, muchísimo, leeré mis anotaciones, y compartiremos un rato interesante, porque no lo hemos hecho nunca, y es muy importante, que revisemos este libro juntos, a lo largo de una sesión, o dos, o tres, lo que haga falta, empezaremos, desde el principio, compartiré mis anotaciones, y podréis también preguntarme, lo que queráis, sesión de psicología, a las 18 horas, os deseo que tengáis, una bonita tarde, o bonita mañana, nos vemos luego, lo sé Anthony, es lo malo, la diferencia de tiempo, Miguel, lo sé, a las 18 horas, no, será por la, ahí en, qué diferencia hay, hay, estas, son las 11, bueno, claro, dependiendo de donde te encuentres, eso también es verdad, vale, organizarse, y el que pueda venir, psicología, a las 18, vale, ya lo sabéis, y saber que no hay mucho volumen hoy, probablemente por las, que es festivo, en Estados Unidos, y no creo que haya mucha volatilidad, bien, ahí estaré mi capitán, gracias Anthony, nos vemos en un ratito, sí, hoy, psicología, a las 18, vale, de España, Fernan Buch, a las 18 horas, de España, y si tenéis alguna duda, eso es porque no sabes, que en el Café y Mercados, todos los lunes, en la sección, sección del blog, de Tickmill, Fernando, ahí está el enlace, con todo el calendario, con todas las horas de la semana, y por supuesto, dale a like, y a follow, a Tickmill, para apoyar estas sesiones, que son totalmente gratuitas, y abiertas, para todo el mundo, vale Fernando, 18 de España, os mando un beso y un abrazo, buen trading, y nos vemos dentro de un ratito, hasta ahora, sed buenos, hasta ahora chicos, gracias, gracias por estar ahí, un abrazo, hasta ahora.